Música Música Estamos sobre lo que fue el terreno donde estaba la Torre Oaxaca, una de las torres que se dañó en 85 y se demolió en 1990. El huerto Tlatelolco surge en 2012, un terreno de 1.650 metros cuadrados. Nos trajimos toda la tierra, todo lo que pudimos mudar y con eso iniciamos esta parte de acá, que son las primeras camas de cultivo. Yo soy egresado de la carrera de agronomía de la UAM Xochimilco. Yo me enteré de huerto Tlatelolco a partir de una convocatoria que hubo en la universidad para liberar el servicio social. Los proyectos de agricultura urbana siempre me han parecido una alternativa muy viable, principalmente en megalópolis, como es la Ciudad de México. Aparte de la cercanía que había con mi domicilio, el espacio rehabilitado me pareció una opción y un proyecto muy interesante. El huerto Tlatelolco, para mí personalmente, ha sido la posibilidad de aprender y ver cómo se puede generar un modelo altamente replicable donde se involucra a la comunidad local, a la comunidad extendida de la ciudad, un espacio que se vuelve un ejemplo de transformación de un basurero a un espacio bello, productivo, de reconexión con la naturaleza. El trabajo comunitario es de vital importancia tanto para el huerto como para la rehabilitación social de la gente, ya que cambian su perspectiva a partir de la alimentación y del cuidado de las plantas. Desde que llegamos a Tlatelolco buscamos empezar a conectar con los vecinos. Poco a poco se han ido generando vínculos donde personas que empiezan como voluntarios terminan siendo colaboradores de la organización. En el huerto Tlatelolco tenemos una diversidad de plantas muy grande que va desde lechugas, jitomates, berenjenas, acelgas, chícharos, frijoles, chiles, entre otras hortalizas. Aparte de la producción de árboles frutales, Tlatelolco, presumido en una palabra, podría ser historia. Yo creo que es un lugar muy mágico. Tlatelolco para mí representa el potencial de lo que se puede hacer aprovechando espacios y transformándolos para promover un modelo de ciudad más armónico y sano y sostenible.